En el Paraguay viven 2.600.000 personas menores de 18 años, de las cuales un millón de ellas viven en pobreza. Según datos del 2000 al 2011, el país pasó de invertir de 6% a 4.6% del PIB en infancia, por lo que integrantes del Frente por la Niñez invita tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación a preguntar a los candidatos de las próximas elecciones del 2013 cuáles son sus propuestas para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. Es un grupo de organizaciones de la sociedad civil y de Naciones Unidas que quieren poner dos cosas. Uno, en el punto central de la agenda electoral y política, el tema de los derechos de los niños, que es lo mismo que el desarrollo de Paraguay. El mensaje fundamental que queremos que los medios nos ayuden a transmitir es que cualquier agenda que ponga cualquier político en los medios de comunicación no sirve para nada, absolutamente para nada, si no tiene en consideración a los niños. ¿Por qué? Cuando un niño accede a sus derechos, cuando un niño está bien educado, bien nutrido, protegido y sano, se convierte en un joven productivo. Si se convierte en un joven productivo, eso es capital humano para el país. No podemos hablar de desarrollo económico, de puentes, de empresas, etc., si no tenemos capital humano. Para que este país se desarrolle necesitan las dos patas del desarrollo, el desarrollo del capital humano y el desarrollo económico, conjuntamente. La propuesta es que a través de los medios de comunicación se conciencia hacia la ciudadanía y que la ciudadanía realmente pregunte a su candidato si está pensando en el desarrollo del país con las dos patas que tiene que tener este país, este desarrollo, el desarrollo económico y el desarrollo del capital humano, o sea, los derechos de los niños. Eso es lo que queremos hacer. ¿Hay algún candidato que tenga alguna propuesta concreta sobre el tema niñez? Realmente dentro de nuestro trabajo hay, como ves, organizaciones como CIR, que está trabajando con partidos políticos. Y realmente lo que sí puede estar en la agenda es el tema de la educación. Sí, pero no está el tema, el resto del tema. Con imágenes de Fernando Altamirano, Informo para BCTV, Verónica Burgos.